Sola, Sola, lo mejor de los sonidos Vamos a bailar los sabrosos dedicados para mi gran amigo el príncipe negro Para mi gran amigo el famoso DJ Bar, la gente de sonido legendario Bailamos sabrosos, se llama El Cabo, El Cabo Pancho, Pancho Venga que es sabroso Inés el sabor Oye, porque no somos de regresión más poderosa Bueno, sin la más sabrosa, 15 sonideros Llancingo, Dago, Alondra, Tálix Parece la culpa del niño del tambor Luis Andrita, Danielito, Negros Orbanito, Carlos de la gente de Tijuana Lóndra se baila y se goza Baila, Baila, Baila Baila, Baila, Baila ¡Baila, Baila, 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 Baila Y no amanecemos en el mapa La reina del guagua Baila, 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 B Pachuquita la Bella Damas y caballeros Porque ser mexicano es un orgullo Pero ser de Tepito Es un don de Dios La máquina de la salsa La máquina de la salsa Venga, nos vemos, Josipo Venga, que sabrosa la salsa Ser mexicano, ser chingón, pero ser su dinero Y nuestra pasión dice Por eso creamos esa organización Venga, sonideros, sonlan cinco En Tango, Alondra, Tani Panes de la cumbre, niños del tambor Parritos de Tijuana Anilito, Nedo, Rubicito y Sandra Saldo Piano Venga, las blancas y las negras Blacas y gordas Venga, sonideros Las temperas Pancha 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 ¡Sabroso! ¡Oye, qué sabroso, díselo! ¡El famoso Angelito Junior! ¡Hadios, adiós, me vencó! ¡Hadida, bucacá! ¡Hadida, bucacá! ¡Hadale, qué sabroso, eh! ¡Hadida, bucacá! ¡Me lo mandas, por favor! ¡Hadida, bucacá! Vengan que ya se va Damas y caballeros, hoy continuamos adelante Qué bonito, nos la estamos pasando, seguimos de pieza La música en especial de los hermanos González